¿Cuáles son los beneficios renales para el tratamiento de la diabetes? No solo reducen la glucimia sino pueden estar asociados a beneficios de riesgo cardiovascular e incluso riesgo renal. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un largo y curvo camino en el que como pueden ver en la diapositiva hay una serie de factores que van a influir desde la susceptibilidad genética a factores claros como la hipertensión, la existencia de proteinuria, el tabaquismo, la obesidad que se asocia a hiperfiltración. La hiperfiltración que también se asocia a licitaciones de hiperglucemia, el mal control de la proteinuria y además de este control glucémico también hemos de tener en cuenta que durante todo este camino hay un continuo riesgo cardiovascular. Por lo que fármacos que ayuden a mejorar el riesgo cardiovascular además del control glucémico van a ser de gran beneficio. ¿Y cómo se puede ver este beneficio o estas evidencias a nivel de beneficios renales? Pues en los mecanismos patogénicos de la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética intervienen como hemos visto la hipertensión, proteinuria, sobrepeso, tabaquismo, la presencia de mayor o menor grado de albuminuria o proteinuria y su progresión. Y sin olvidarnos otros factores muy importantes como son la resistencia a la insulina, la inflamación, que van a hacer que esta lesión renal progrese. Pues estos fármacos inhibidores de SGLT2 van a actuar no solamente mejorando el control glucémico, produce una reducción en la presión arterial, beneficio moderado en la reducción de peso, pero además va a tener mecanismos antiinflamatorios, disminución de resistencia a la insulina que van a ser claros para mejorar el pronóstico renal de nuestros pacientes. Claramente la primera evidencia con beneficio renal ha sido el estudio en Parreg-Aukon que ha mostrado una serie de beneficios a todos los niveles, tanto sea duplicación de creatinina sérica, aparición de nuevo de nefropatía, inicio de diálisis a nivel renal que no habían demostrado estudios previos. Además, muy recientemente, su análisis del estudio en Parreg nos han mostrado que muestran beneficio en la progresión de la albuminuria en pacientes con grado de normal albuminuria, en pagliflucina produjo una menor progresión que el grupo placebo, incluso en rango normal de albuminuria, en pacientes con microalbuminuria y más evidentes en pacientes con macroalbuminuria. No solamente eso, sino que además lograron conseguir regresión de muchas de las lesiones establecidas como micro o macroalbuminuria. Por lo tanto, tenemos por fin evidencias de que un grupo farmacológico, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, van a conseguir beneficios en el control de la glucemia, beneficios cardiovasculares y beneficios renales.